yo con mi hermano álex andamos aquí en el lago mira pescando aquí estamos en el lago y es el lago grandote qué bonito aquí está el pescado gloria a dios Dios me lo bendiga hermano Dios me bendiga con mi cena Dios lo bendiga y espero que de igual manera Dios lo tenga bendecido a usted